¿Qué onda amigos de Cash and Goal? Soy Ferra Arellano, bienvenidos de vuelta a los pronósticos de la jornada 13 de la Liga MX. Lo cual significa que es otra oportunidad para meter la quiniela y ver como nuestro bankroll va creciendo poco a poco. Y claro que esta jornada será una con buenos partidos para analizar y meterlos a nuestro parlay. Porque ahí nomás les digo que nuestro parlay de esta semana tiene un momio de más 7500. O sea que esta jornada podrás cobrar un muy buen paro. Y obviamente te invitamos a meter tus pronósticos en el sitio de apuestas preferida de nosotros que es Caliente.mx. Te recomendamos usar nuestro link que te dejamos en la descripción porque si eres usuario nuevo, Caliente.mx te va a regalar 400 pesos sin depósito necesario. Aparte te van a duplicar tu primer depósito hasta 3000 pesos. Así que disfruta hoy mismo de esta gran promoción y métele más emoción a este regreso de la Liga MX. Vámonos con los 5 picks para ganar en esta jornada 13 de la Liga MX. Iniciamos con el duelo entre los rojinegros del Atlas recibiendo a Liga X. Aquí estas dos escuadras llegan a este partido necesitadas de victorias con el final de la fase regular acercándose. Atlas contó con la fortuna de que un autogol en su duelo frente a Juárez le permitió quedarse con las 3 unidades. Sus números tras 12 fechas son de 3 triunfos, 4 igualados y 5 escalabros. Del otro lado Necaxa ha tenido una temporada digna del olvido. Ni el cambio de técnico les ha resuelto los malos resultados que se acumulan siendo los penúltimos de la tabla. Y realmente dudamos que logren mejorar y llegar a la repesca. En otras palabras estos dos han tenido un torneo muy malo. Y no creo que aquí la localidad se factore a favor de los rojinegros por lo que nos vamos con un triste y aburrido empate 5. Para el segundo partido tenemos al Tigres recibiendo al San Luis. Creo que aquí no hay que darle tantas vueltas al asunto. Tigres con su plantilla valorada en 58 millones y medio de euros se enfrentarán al peor equipo con la peor defensiva de la Liga MX. Aparte si a esto le agregamos que Tigres parece por fin haber despertado y recomponerse de esa mala racha que entró hace algunas jornadas atrás. Ahora suma 3 partidos ganados al hilo y el llegar a este partido tras ganar el Clásico Regio le servirá para no dejar de soltar el pie del acelerador. Por lo que no sería sorpresa que su gran delantera se divierta contra la inexistente defensa de San Luis. Así que nuestro pronóstico es que Tigres va a golear en casa y llevarse muy facilitos esos 3 puntos para seguir subiendo en la general. Para el tercer partido tenemos el Clásico Capitalino. Si bien el conjunto de Coapa ha conseguido dar buenos resultados pese a no estar en su mejor momento futbolístico, después de la pestañita que nos aventamos durante el Clásico Joven quedan más dudas que certezas respecto de la solidez del equipo. Sin mencionar las bajas por lesión que acumulan los dirigidos por Miguel Herrera. Mientras que los Pumas parecen retomar el buen paso, aún jugando durante casi todo el partido con un hombre menos. Así que por el desempeño de ambos equipos mostrados hasta ahora en el torneo y la garra con la que suelen jugar los universitarios siempre que se enfrentan a los Azul Cremas, nos vamos por la victoria para los Pumas. Para el penúltimo pick tenemos a Tijuana recibiendo a Guadalajara. Chivas se encuentra en el séptimo lugar de la tabla, sitio que buscará conservar o seguir escalando para aspirar a la fiesta grande del fútbol mexicano. El rebaño viene de vencer a Mazatlán y sabemos que el coco de Chivas es jugar en la casa de Tijuana. Por lo que creemos que eso les servirá a Tijuana para equilibrar la balanza. Por otro lado, los Xolos están en el antepenúltimo sitio de la tabla y tienen una de las peores delanteras de la Liga MX, habiendo solo anotado 8 goles en lo que va el torneo. Por lo que no creemos que el Tijuana sea gran rival para el equipo rojiblanco. Y nos vamos a que Chivas llevará los 3 puntos en la perrera más grande del mundo. Para nuestro último partido tenemos a León enfrentando al Mazatlán. Donde seamos honestos parece que tenemos un partido casi cantado para los Esmeraldas, quienes siguen intratables y después de quitarle el invicto Pumas, no tuvieron problema en resolver su encuentro ante el San Luis. Sin duda el equipo de Nacho Brees parece haber alcanzado la consistencia y contundencia que los otros equipos todavía luchan por tener durante los últimos torneos y a lo largo de las jornadas, con un fútbol de asociación y verticalidad que enamora a cualquiera. Por otro lado, Mazatlán parece que no más no camina. Y luego de perder frente a las Chivas en Guadalajara, buscarán rescatar por lo menos el empate contra la fiera. A pesar de mostrar cierta mejoría en su fútbol, no creemos que este sea el partido del campanazo. Nosotros no le buscamos las tres patas al gato, así que nos vamos con el León para ganar este encuentro. Y pues ahí lo tienen amigos, estos son nuestros 5 picks para ganar en esta jornada 13 del fútbol mexicano. Con estas 5 selecciones, nuestro parlay nos da un momio de más $7,500. Por lo que si le metes $200 pesos al parlay, podrías cobrar hasta $16,170 pesos. Ustedes díganme cómo les quería hacer la mitad para iniciar el mes. Pero para eso, como ya lo saben, tienen que registrarse en caliente usando nuestro link que les dejamos aquí abajo para que reciban los 400 de regalos sin depósito. Y cuando hagas tu primer depósito, caliente.mx, te va a duplicar ese depósito hasta $3,000 pesos. Una promo que no puedes dejar pasar. Así que usa el link que te dejamos aquí abajo y regístrate en caliente. Y pues esos fueron los pronósticos de la jornada 13. Espero les haya gustado. Y si les gustó, pues entonces suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo video de Alegría MX o de todos los demás deportes. Así que ahí lo tienen amigos. Yo soy Ferra Arellano para Cash and Gold. Nos vemos la siguiente jornada. Mucha suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!